A terminar de acondicionar aquella y al otro a ver Muy bien, los presento ¿Ustedes me dicen a qué hora? Ya estamos en el momento, pastor Bien, buenas noches Bienvenidos a Rayal Luchú, Cafetería y Centro Cultural en Xochimena Guadalupe Ramírez 180, Centro Histórico, Esquina Conca y Conde Pensamiento La noche de hoy, damos inicio a una serie de presentaciones de los autores de la editorial Agua Escondida En esta ocasión está con nosotros Víctor Miguel Villanueva con su libro Semanas Arte en la Castañeda y otros cuentos y Jesús Gómez Morán con Estación de Ángeles Nos acompaña también el editor Gregorio Martínez y es para nosotros, para Rayal Luchú, Cafetería y Centro Cultural un placer, al mismo tiempo que un honor, contar con los autores y contar con la presencia también del editor de Agua Escondida Sin mayores preámbulos, me gustaría dar inicio a esta presentación y con los comentarios del editor respecto a cuál ha sido la tarea de esta editorial y cuál ha sido al mismo tiempo el trabajo con los autores Tenemos poetas, tenemos narradores y en este caso contamos justamente con ambos géneros Así pues Gregorio, deseo la palabra y adelante Muy bien Juan, pues muchas gracias Quiero iniciar agradeciendo nuevamente a los integrantes que nos concede Rayal Luchú, Cafetería y Centro Cultural por acoger aquí las publicaciones de Agua Escondida y Ediciones y también aprovecho la ocasión para hacer una disculpa por la sesión que no tuvimos, que anunciamos también hubo escasez o no hubo energía eléctrica en la zona entonces nos fuimos llevar a cabo la sesión que deseamos Todo esto con el fin de anunciar este Agua Escondida y Ediciones Rayal Luchú va a tener una serie de colaboraciones cercanas La editorial está abierta a autores jóvenes, no jóvenes que inician y que tienen una red historia Nos hemos impuesto, porque nadie nos impuso la realidad de publicar obras de calidad De acuerdo con nuestro criterio nosotros que formamos a las ediciones tenemos formación de letras hispánicas y bueno, no es solo capricho esto es muy subjetivo de la calidad literaria pero bueno, tratamos de seguir los patrones a decir los cantes y demás aquí en esta ocasión quiero dar ya la palabra a Miguel que es el autor de Semana Santa en La Castañeda y otros cuentos y a Jesús Gómez Morán para que si nos hacen mal sería interesante establecer ambos son deportistas o de arma deportista entonces a veces establecemos una especie de ping pong en la que le pasemos la pelotita a Víctor para que hable de Jesús y luego Jesús hable de la obra de Víctor y así esperemos que no sean muchos halagos sino también muchos autores y demás porque las obras de ambos pues es difícil que tengan algún elemento negativo y esto lo digo con todo conocimiento de causa pero siempre es importante pues de que el autor hable también de lo que representa a otro autor y en este caso voy a señalar que estos dos son como los acolotes de aquí de Xochimil se regeneran cada periodo se pasaron a la secundaria juntos en la preparatoria juntos se regresan a separar pero bueno como acolotes se regenera su amistad y aquí están entonces los acolotes son un buen repleto de esa amistad y bueno, lo confirmamos por todo ello a los que nos ven en redes les agradecemos que nos sigan y a los que están aquí presentes también quiero decir una bomba ojalá vean que hoy en este centro cultural hacen falta síndromes culturales como este con esta apertura como esta labor que está realizando Gonzalo Frippión en este momento Juan Alba Pauli y también Aida Rivera de la Cábala que también ya está metido con nosotros entonces bueno pues sin más pues voy a tomarme permito de que por orden alfabetico empiece Jesús y luego siga Miguel o Victor Miguel que en los dos casos va a tener Jesús así que bueno pues Jesús pues tienes la pelota Dios ah muchas gracias bueno primero que nada agradecer aquí al maestro Juan 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 pensando precisamente en las nuevas amembranzas creo que van a ser una nómica a este en la historia de esta chaja más bien por ahí nos vemos con el de conocer por una verdad hace algunos años ahí con Francisco Valeros con su amiga Angel gracias a los que les mandamos un saludo hasta la mala multa de Toruca Toruca de Fetro hace algunos años hace muchos años hace más de 30 yo creo pero bueno no importa si no bueno ya lo importante es este momento de reencuentro para mi fue un muy placentivo saber que Negorio lo había organizado y este espacio cuando yo también me hundo a la promoción un centro cultural de actividades diversas hay tañer de música el maestro Negorio va a dar tañer de literatura y está decorado con creaciones grásticas y recientes luego mis papeles es un tanto anfíbio ya que hablábamos de apologia ciertamente yo en este proyecto que es agua escondida de emisiones que vean como se puede darlo no sé si Gregoria tenía prefigurado eso primero va a la escondida y en la escondida sale el acogote ilustral cuando estaba empezando la editorial en el área de creación literaria básicamente nació para la y nació de músicos produjan de ellos el arte folclórico mexicano que viene en nuestro país empezó a editar libros de poesía y yo dije ahí quiero editar no es solo tener contacto con memoria sino que un trabajo de altísima calidad y y posteriormente me fue un buen grano también entre las tareas de la misma editorial no es un proyecto así no es sencillo que lo lleve adelante una sola persona y bueno no es tampoco funciones indispensables pero asumí la que dicen una especie de censor literario de alguien que busca o cataloga valora cuestas editoriales y ciertamente ya lo mencionaba Gregorio de años atrás en el caso de mi gran amigo Victor no sabía que le escribía hay otras producciones las cuales he hablado o he tratado de plantear una este la es una plataforma para ser publicados y por ahí pues ha salido un tajo de libros de poesía pero en el año de la narrativa este es el primero que veo después de mi bolsano y repito no es solo esa poesía de entender conocimientos sino que fue un libro que he visto trabajando durante varios meses logramos hacer un conjunto armar un conjunto y creanme que incluso para mí que he conocido estos textos antes de que llegaran a la imprenta me resultaron sumamente agregadores hay varios registros hay una voz muy madura de Victor Siguiente ya como lanzador digo podría más o menos hacer una presentación curricular nos conocimos en la secundaria en la prepa no se fue a ciencias políticas tiene una trayectoria importante como periodista deportivo y en la actualidad está en el gimnasio doctorado en la antropología entonces bueno se casó hace cerca de 25 años ¿no? más más bueno ahí ya me sonido la fuente entonces es un orgulloso padre de familia pero bueno está esta emisión de un gran un gran bajador que ya tiene un oficio logrado tal vez así que el libro Semana Santa La Castañeda no podría yo decir que sea monotemático el hecho de que sea un buen de cuentos permitiendo brindar un texto a otro pero me refiero en especial al hecho de la manera como crea ambientes tiene facultades muy desarrolladas para meternos en dos o tres líneas en el ámbito en el que se desarrolla el drama ¿no? por ejemplo de la vida nocturna de la ciudad de México en la parte del ser pero bueno puede ser en cualquier punto de la ciudad los cabarets la los alevoleos en México de los años cincuenta que él en Jaiprea en alguna ocasión lo ha comentado ya y me adelanto no lo vivió sino en función de todo lo que le contaron sus papás bueno entonces uno podría clasificarlo como un bajador de temática urbana pero resulta que tiene ahí un jangato de porfirio de la barranca y si bien se desarrolla en la ciudad de México es en la zona periférica en esos y hace algunos años también en ese territorio también auxilio porque al ser la oriña solemos también soy de esa de la zona convierte de la ciudad y uno se asomaba el panorama de las luces de un lado y nos ponían en el otro por tener a las espaldas estar a la naturaleza y ya no me digo más porque eso tiene que ver con el desenlace del puente o en de las sombras ¿cómo se llaman? sombras las sombras ah ok sombras casi humanas ese de plano está desahamiado en la provincia en la provincia hidalbense o el último es el obsequio que se llama en el plano toda la acción no sé inclusive me parecía como que era una especie de regalos detectivesco ¿no? de este personaje que se está siguiendo a la pareja ¿no? nada más que contaron no por el lado de la persona que percibe sino por el que se sienten percibidos en fin esto le da una riqueza les comento ah bueno y sin mencionar por ejemplo el relato con el que empieza al final ¿no? esto hace como amores juveniles en algún momento pensábamos en la posibilidad de titular un libro como lo pongo en la cuarta de pojos haciendo alusión a que es un México que ya no existe ¿no? en el relato se habla de un totalismo imagínense ¿no? ya pasamos por los acetatos los tarsets las memorias igual los cibis antes ¿no? las memorias y este entonces tiene ese saborcito de nostalgia no sé para la generación más sorprendente estamos aquí ¿no? a ver la caballera por favor yo me permitía que sea una reflexión nada más en función de esto que estabas a mencionar porque claro mencionar finalmente la nostalgia invita como dijo Gregorio de aquí para allá es perfecto pero más que ello lo que podemos comprender en el interior de este de este volumen es que hay una serie de referencias a aquello que construyó el sentido de de nuestra idea respecto a lo que es este país a lo que somos nosotros en función de una modernidad que arranca arranca incluso podemos decir un poco de manera a la piel y lo sigue siendo hasta a partir de los años 40 ¿verdad? pero que articula de un imaginario no solamente literario sino justamente en el orden de la nostalgia una evocación de identidades no vividas con las cuales incluso las nuevas generaciones no es que estén abordando los temas sino que incluso se oponen a esos temas con la intención de crear una identidad literaria también en particular de un México que ya aparentemente ha rebasado todo ese entonces en ese sentido lo que mencionamos hace un momento en términos de la memoria me parece una riqueza extraordinaria porque toca esos diferentes puntos incluso de una literatura que nos construyó de la misma manera que nos construyó la ingeniería y el pensamiento sociológico y la propia filosofía de aquel grupo interior de los años 50 ¿no? y esto es lo que podemos encontrar en Semana Sánchez en la castañera ¿no? especialmente no gracias maestro de hecho me voy a saltar básicamente al último texto que quería comentar el último cuento porque eso es precisamente lo que está con la idea de lleno claro no es un factor hay mucho de la capacidad imaginativa pero precisamente el título que le da el cuento que le da nombre al título del libro Semana Sánchez en la castañera tiene esta recuperación como dice el maestro Juan Galván de ese México que estaba apenas tratando de mostrar un sentido de orientación en medio de el discurso y la práctica de la modernidad en el México de 35 ¿no? ¿eh? y desde ahí toda esa recuperación pues sí del dato toda esa recuperación de mil destinaciones historiográficas ¿no? le sale la vertiente historiadora a nuestro David pero le da esa vuelta en la cual inclusive el título da para que en la semana salta el ritual cíclico de cada año ligado a la creencia católica cristiana y por el otro lado este edificio este recinto que era el proyecto de modernidad para alojar a las personas a los entes desfasados de la jálida entonces finalmente es un chote de la jálida muy bien interesante que pues bueno el resultado tanto del talento como del trabajo en el escritorio entonces son los doctores que de repente yo aquí enumero pero obviamente es necesario que lean el libro para que ustedes logren dar su libro a caballera bien perdón por otra vez hacer una interrupción pero la castañera era tan terrible como la de un verde en el imaginario colectivo y posiblemente más digamos eran proyectos por filianos por completo y que nos alcanzaron todavía hasta la primera mitad del siglo XX y esto en relación con la semana sana pues tenemos todo un asunto hace un momento que decías gente desfasada de la realidad cuidado que no se integren que estamos haciendo una desfasada y hay algo yo ya no está la castañera de la postura nada pues gracias este nuestro juez agradezco primero a nuestros anfitriones esta oportunidad de estar aquí a Gregorio por todo lo que ha hecho para el libro de semana santa en la castañera y bueno a mí me invitaron a una tertulia y yo no soy crítico de poesía para estación de ángeles y prefiero que la gente lo lea y que cada quien haga su análisis del libro pero si voy a contar una historia porque a mí siempre me ha gustado más contar las historias contar historias que van a que tienen que ver por supuesto con la estación de ángeles y con el auto porque ayer que estábamos subiendo la publicidad para este evento en las redes sociales yo hablaba que todo empezó en la calle de 5 de mayo esquina con Tacúa en la hermosa Merced Gómez o en ese tiempo era hermosa hoy ya ha cambiado han pasado 41 años o sea han cumplido 41 años en septiembre que nos conocimos Jesús y yo ahí en esa esquina mientras abría la puerta de la secundaria y entramos y ahí empezamos a platicar de no de la clase de geografía o del binomio acordado perfecto de lo que en realidad nos interesaba y a los dos nos interesaba escribir pero él tomó la ventaja o debo decirlo yo sé que ahorita tienes más seguidores más público que yo tienes más rating para decirlo en pocas palabras y también va encaminando a eso la anécdota porque Jesús dijo vamos a escribir poesía y yo dije bueno si se trata de escribir vamos a escribir poesía pero se me llevaba ventaja lógicamente entonces se aprovechó y debo decir que si yo no escribo poesía fue porque él me dijo no sirves para la poesía dedícate a escribir a la narrativa y yo dice que he sido un tipo bioveniente entonces si él me dice que me dedique a escribir pues no puedo escribir pero pues si ya no y empezamos a escribir cada quien por su camino la tengo tal más larga pero no quiero aprovecharme del tiempo pero hacíamos una lista de 10 palabras con y nos la intercambiábamos y él tenía que escribir 10 poemas con esas 10 palabras y yo tenía que escribir 10 poemas con esas palabras y luego cambiábamos la colección le decíamos como si fueran discos LP que se tratábamos ahí va mi nueva producción decíamos y ahí van 10 poemas pero pues me retiro todavía la prepa 8 igual me dijo insistió que yo me dedicara a hacer otra cosa que no era por ahí ¿no? pero hay dos cosas que están ligadas a la poesía que me marcaron muy bien porque un día un amigo común también de la facultad de ciencias políticas en una reunión amigable de esas que se hacían en la facultad me dijo ¿cómo te puede gustar Mario Benedetti si es su cursi? entonces a mí casi me trauma Eduardo no había celulares pero tuve que buscar un teléfono público a darle a la casa de sus abuelitos de Jesús les pedí que me lo pasaran y le dije oye Mario Benedetti es cursi y me dijo sí es cursi le digo entonces yo soy cursi porque me gusta Mario Benedetti le dije sí eres cursi y entonces pues ya lo superé como si fuera un psicólogo dije bueno pues soy cursi ¿no? ya ¿qué le vamos a hacer? y años después cuando ya estábamos en la facultad y en el empeorcio y letras fue eso también fue en la facultad un día me puso en mis manos recuento de poemas de Jaime Sabines yo nunca había leído a Jaime Sabines me lo puso en mis manos me lo puso en mis manos me lo puso en la página 44 lo abrí en la página 44 tú tienes lo que busco lo leí ahí en la ganda y que hoy ya ni existe ya la cerraron increíblemente en esta pandemia no fue cuando la la cerraron pero ahí y salí con el libro ¿no? lo compré este y pasó algo que no sé si todavía pasen las nuevas generaciones yo les digo a mis alumnos les pregunto ¿no todavía hay que entregarle un poema? porque hace rato decía Jesús lleva 25 años de casado no, llevo 28 años y una forma de conquistar a mi hoy esposa que está aquí fue darle tú tienes lo que busco de Jaime Sabines entonces así es de importante la influencia que he tenido de Jesús en mi vida ¿no? siempre ha estado presente y para terminar decirles Estación de Ángeles lo conozco desde mucho tiempo antes de que fuera publicado pero además he sido a todos los seguidores por su voluntad de la cámara tengo 41 años leyendo su poesía entonces la conozco muy bien sé lo que puede dar la disfruto muy bien efectivamente como dice en Cuarta de Porros es un maestro de la poesía de la métrica de la madurez que ya tiene después de 40 años de escribir esta poesía que seguramente va a seguir escribiendo por mucho tiempo entonces además de Estación de Ángeles además de conocer el motivo de por qué se escribió y además de cuando uno lo está leyendo viene la protagonista la musa a la cabeza de uno viene también Jesús y está ahí entonces cuando uno lee todos estos poemas la está viendo a la musa y está viendo al poeta y entonces ese es yo creo la gran este gran mérito la la virtud de Estación de los Ángeles creo que ese libro no porque sea el más reciente pero sí es el que con las imágenes nos pone a imaginar a sentir a vivir la poesía y a final de cuentas no soy técnico del poesía yo dije pero me imagino y quiero pensar que eso es poesía y en este libro hay poesía entonces lo recomiendo ampliamente que lo lean y que se deje llevar por cada uno de los poemas por cada una de las páginas y por cada una de las imágenes que promocen gracias muy bien voy a hacer un chascarrillo perdón pero hace un momento que además es trágico hace un momento decían bueno yo le pregunto a mis alumnos que le dan ahora a la chica que quiere conquistar hoy le dan like no le dan más como la dejan en visto punto pero a lo que voy es a lo siguiente esta amistad de 41 años que ustedes mencionan verdad es sumamente importante porque asumo que de repente han venido leyéndose mutuamente sea de manera periódica o sea de manera con sus con sus hiatos pero finalmente esto les ha permitido tener un interlocutor con el cual han podido revisar leer su propia obra y de esa manera no cesurarla sino encontrar precisamente los caminos de la chica y bueno sé que vamos a pasar a la lectura de algunos poemas al menos de algún cuento verdad y solamente quiero hacer aquí también una especie de conocida agua escondida tiene como fundamento un objetivo como decía de Gregorio editar autores pueden ser autores no conocidos autores reconocidos también y qué curioso porque también es un editorial con los mismos objetivos entonces lejos de entender en este caso una suerte o bien de competencia en fin estamos uniendo estamos uniendo esfuerzos en este centro cultural para que en su momento podran hacerse cohesiones o finalmente bueno pues caminar justamente por este sendero porque en efecto se requiere que la poesía que la literatura no quede solamente en manos de los grandes monopolios editoriales y en manos pues de las enormes capillas que ya conocemos de la divina mediocridad sino que podamos ir accediendo justamente a una lectura de la obra que se está escribiendo precisamente en nuestro momento y a nuestro alrededor nos están visitando y acaban de llegar en este momento Fran Fierrobrito y Marcela Rom que ambos son poetas y que además pues también tiene su editorial así que bueno pues esta ha sido una reunión muy gozosa de amigos y de editorialistas perdón de editores y al mismo tiempo de poetas y de autores Gregorio por favor pues nada me quedé esperando el sascarrillo lo voy a decir en todo en todo nos hacemos cursos no el sascarrillo era que ahora le dan like bueno pero son más sencillas no tiene que ser un like tiene que ser por eso me encanta por un like ya no ya subió ahora bien ahora bien tienes razón bien de fin que la costar ya finalmente es un periculo de la memoria la memoria es lo que le da pie a la poesía independientemente de las sensaciones y de los recuerdos la poesía en esencia si es imagen pero es memoria al ver la imagen o al ver la imagen nos lleva a la memoria y creo que de eso están cumplidos en este caso Semana Santa la cristalía de Dios los cuantos que aunque no es poesía ni tampoco es prosa poética tiene una gran calidad en cuanto a que me voy a permitir decirlo ya que pues la gente que nos vea y que escuche lo que vamos a decir pues no tiene una idea clara de los dos pero voy a tratar de decir que rápidamente Semana Santa la cristalía de Dios los cuantos está con una factura que efectivamente remite a la costancia de hecho un cuento que no mencionó nuestro amigo Jesús y que es un autogol se llama Ataco para un piudo si no mal recuerdo y es un gran cuento también y también hay otro tan confiante si no mal recuerdo ese de las de Rosal de Raúl las ramas muertas si tú decía en los organizos y demás si nosotros no pensamos en que buscamos un rector cursivo un rector inteligente que pueda advertir los registros en una prosa bien elaborada bien trabajada decantada imagínate aunque él ya no escribió poesía ahí empezó el ruzano de la escritura y también algo que ya sabemos previamente algunos de los cuentos que aquí tiene o uno de los cuentos que aquí aparece obtuvo una mensura en un concurso de la UNAM cuando ellos estaban en la carrera ¿no? a nivel superior o sea hace apenas un día entonces ¿qué te quiero decir? que finalmente para todo aquel que esté interesado se va a encontrar con un autor que también es desconcertante las historias como decía Jesús a veces empiezan por el original y a veces no a veces llevan a la gran tiempo pero en todas no sabes que va a ocurrir el principio de la escritura siempre está presente y además también hay que decir que yo supongo quizás por contagio o influencia del periodismo deportivo trata de seres de imparcial y digo trata esto quiere decir que tiene un distanciamiento de los personajes y te resultan entrañables por eso hay 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 incluso unas ratas aplastadas que terminan siendo que te pueden llamar a decir pobrecitas entonces hay evocaciones a autores que de un modo u otro también fueron épocas en México como fueron los llamados autores de la literatura de la onda o posteriores como sobre todo Armando Ramírez eso que decía que son de los cabarets y del centro histórico bueno pues Armando Ramírez es un referente ineludible no nada más por la temática sino también por la recreación de atmósfera incluso un poco de lenguaje aunque aquí él más bien te hace la invitación para que lo imagines y esto bueno como lo dije hace un rato está apelando a lectores cursos pero también inteligentes es decir que ya también haya transitado un poco los generos de la lectura o de la literatura que se ha producido en el país pues sea digamos un lector medio si es que se puede tasar y bueno pues estación de ángeles que te voy a decir este es es un libro que seguramente le dio algunos años al maestro profesor de moral y no solo imaginando sino también de cantando como dice Miguel creo que es un buen vestido de eso Jesús es San Pablo Pato profesionista ahí está pintando con una coma mañana ya que estamos en producción de cierre no aquí quita esto aunque el otro bueno hay que llamar el poema del autor en ocasiones si y por supuesto que a veces no le he hecho calmo o a veces yo le he quitado otras que han puesto pero lo importante es que el resultado es para lectores que son cursos inteligentes porque se ha asignido tanto a la forma a la métrica que están ni siquiera dentro del trabajamiento de esos recursos que son muchos sino aquí si son historias personales pero que realmente se requiere nada más de esa musilería que tenía por ejemplo Agustín para permitirlo a sus canciones para que el lector se sienta que también eres parte de esa historia porque hay poemas que hicimos en serio toda una historia y todo y todo el poema casi contenido en esta estación de ángeles nos habla de esa cuestión que es el ser femenino entonces yo creo que en ese sentido va más de algún curso y lector que estamos buscando y bueno pues ahora sí que como dijo el maestro Juan que albán paulín pues ahora qué tal si empezamos con Víctor Miguel para que lea como es más extensa la prosa qué tal si quieren ver algún párrafo algunos párrafos de tu obra y después el maestro es un monstruo moral no sé sí no sé sí vamos a todos pueden ver en el edificio no sé ¿cuándo es arte de paventado? puede ser vamos a hacer peticiones a ver también puede ser esa de la fotografía del cielo que se nace un gran gran cuento ese es un cuento ¿cómo se va a titular? la rama de las vidas ah ese es un supercuento pero bueno el que tú quieras digo la yo te puedo decir todos los ocho cuentos los quiero bastante aunque sí la rama de las vidas de Rosal como lo decíamos en la última presentación quizá es mi cuento preferido porque nace de una fotografía nace de un bolero que escuchaba a mi padre y que a mí se me quedó grabado dando cuentas en la cabeza y nace también de una época en que que no conocí pero que escuchaba a través de mis padres precisamente este México de Cabaretse y cómo los saludaban cuando entraba a los Cabaretse a a a a a a a a as grenade a cualquiera de ellos a todos esos para que era donde vivían ellos en Tacubaya y bueno semana santa en la Castañeda tiene una mezcla de todas mis profesiones de que existen la comunicación historia y antropología entonces surgió de una nota que yo leí en un periódico mientras hacía mis estudios de maestría en la hemeroteca vi una nota de agua contaminada en Miscuá que estaba provocando locura entre los habitantes entonces yo dije, bueno seguramente provocaba locura porque venía de la castañera entonces ahí empezó ese cuento surgió en la hemeroteca nacional de Seú porque leí la nota y los nombres que vienen ahí en el cuento son reales es el encargado de aguas y sanamiento de esa época que es el que va a Miscuá y les promete que va a haber un nuevo drenaje en las calles y lo demás fue, dije, bueno, lo tengo que unir con algo con algo de vivencia propia y dije, estaba era tiempo de Semana Santa y me acordé de todo lo que nos hacía mi mamá entonces cuando éramos niños y dije, bueno, lo podemos juntar y así es como nace Semana Santa en la castañera pero es es una mezcla de de todo eso voy a leer solamente algunas páginas este porque es además el cuento más largo pero bueno Semana Santa en la castañera indudablemente después de que terminó su desayuno se dispuso a marchar era su rutina así pasaba la mayor parte del tiempo en aquel lugar sus zapatos eran más grandes que sus pies su pantalón le quedaba corto era de manta que debió haber sido blanco pero ahora poco había de ese color su camisa del mismo material es quizá lo mejor de su acuento porque su poroto también le queda ahorrar pero no tanto como la boina negra que usa de lado como si en verdad fuera un militar ese joven que no pasa de 25 años y sus ropas no están limpias su rostro sí en la mano izquierda sostiene una escoba el cepillo en la derecha y en el ovo recarga el palo camina con solemnidad de izquierda a derecha de un conducto de agua abierto donde hace días sucedió una pequeña fuga parece el encargado de cuidarla en eso estaba cuando vio llegar a otras personas y se puso en posición de firmes los talones juntos erguido la escoba sostenida con más firmeza y su mano derecha sobre su corazón en forma de salud en efecto se acercaban tres personas más adelante viene un hombre maduro de más de 40 años está descalzo su pantalón también es de manta corto y mugroso el rostro desnudo lo cubre con una sábana atravesada como un senador romano de hecho camina con la mano derecha a la altura de su boca con la palma hacia abajo junto a él viene un anciano que lleva puesta una bata blanca desde el cuello hasta los talones también está descalzo y en la cabeza porta una diadema blanca hecha con una tira de tela no habla pero lleva las manos al frente a la altura del pecho y con los dedos entrelazados finalmente llega el soldado llega hasta el soldado una mujer no mayor de 30 años con la cara limpia y el pelo largo que le cuelga más abajo de los ojos tiene un vestido negro mangas hasta los codos cintura ajustada y hasta los pies los cuales por cierto si portan zapatos de tacón no hablan pero por momentos indina la cabeza y ponen las manos abiertas a la altura del rostro como si fuera tomar una fotografía los cuatro se reúnen alrededor del conducto de agua roto el soldado no perdía su posición hervida y conservaba el saludo el filósofo sin quitar su mano con la palma hacia abajo a la altura de la boca pronuncia algo en una lengua indígena la dama sigue petrificada con el rostro inclinado hacia la izquierda y las dos palmas a la altura del rostro por su parte el pastor reza una letanía con voz baja y no separa sus manos entregrasadas en forma de súbdil luego cada uno de ellos sacó de entre las ropas pastillas blancas y amarillas de diferentes tamaños se las entregaron al pastor quien de inmediato se inclina y las deposita en el agujero de la tubería la corriente del agua se las lleva y bueno este continúa pasan las cosas pasan las cosas pero bueno es la la presentación de la de la historia de lo que de lo que les contaba hace unos instantes es insisto una historia verídica de este México mágico que pasaban tantas cosas como esta de creer que el agua nos podía este volverlo toda la gente y además pues era también una creencia en la colonia donde yo vivía que era las águilas en la calle de Tarango que también vienen en este encuentro porque la gente tenía esas creencias seguramente mucha gente de la que está aquí alguna vez escuchó de que las mamás nos decían tengan cuidado con el aire porque el aire les va a hacer daño o a tal persona lo curaron de fachos o el agua hay que hervirla porque si no va a hacer daño entonces todo eso viene aquí todas esas creencias y todas esas partes de una colonia popular con sus personajes de hecho hay personajes reales hay una persona no sé si tú lo conociste es Gregorio una persona joven como de 20 años que pasaba por la calle con una llanta de bicicleta y un palito de subida y de bajada por las calles de las águilas de Tarango de José Gómez y ese personaje está ahí nunca sabemos por qué aparecía y qué era lo que decía además de llevar su llanta con un palito guardando el equilibrio entonces también tiene esa mezcla y también tiene esos ingredientes en el cuento de personajes reales y algunos de la ropa y más oye nada más si no sería no creo que sea sosos si comentas qué es la castañeda creo que como estamos hablando de la nostalgia para quizás algún lector joven recuerdo que hay un grupo que incluso le pudo que la castañeda a nombre del grupo de rock por honor a este lugar pero bueno tú mencionas un poco por favor si era un edificio que en su momento fue el manicomio más importante de América Latina y lo construyeron cuando con miras al centenario de la independencia formó parte de la castañeda de otros inmuebles más que iban a servir para embellecer la capital del país en este afán de por prioridades de mostrar una modernidad y también porque hay gente que ha estudiado más seriamente el fenómeno de la castañeda de alguna forma también de limpiar las calles y llevar ahí a toda esta gente que a ojos del Estado por fin y de la sociedad conservadora de ese tiempo pues estaban fuera del proyecto modernizador y entonces desconstruyeron este lugar que insisto es en su momento fue el edificio y el hospital más avanzado de América Latina para tratar estas cosas o por lo menos en infraestructura porque cuando uno empieza a leer los tormentos por los que pasaba la gente que estaba enferma pues ya dura mucho que sea muy moderno o sea muy humano lo que sucedía ahí después por todas estas cuestiones de la revolución se fue dejando en el olvido los nuevos el nuevo Estado los revolucionarios no le importó mucho hay películas incluso hay muchos libros escritos sobre cómo era el maltrato que recibían en posiciones fotográficas y donde podemos ver de hecho los cuatro personajes que ustedes escucharon son de fotografías la dama que es así es una fotografía típica de la castañeda y el pastor igual son fotografías que se tomaron en los años 50 cuando todavía funcionaba el manicomio y que entró un periodista que ahorita perdón se me escapa el nombre no es el fotógrafo el archivo que se hace ajá es donde están las el archivo que se hace donde están las fotografías y retrató esto y se cerró y después ahí se construyó la prepa 8 por eso hace un mes la juzgadora partina la mora jaimes nos decía bueno pues estamos los tres locos porque estuvíamos en la prepa 8 donde era la castañeda entonces tenemos algo de locura la fachada fue quitada piedra por piedra y está en otro lugar perdón si es que la memoria ya ahorita a estas alturas donde la tienen pero se rescataron la fachada la fachada de la castañera y está en algún lugar que ahorita recordaré una ciudad del Estado de México si en el Estado de México la tienen y lo demás desapareció en efecto lo que eran los patios del manicomio es donde hoy está construida la preparatoria número 8 la Migueles Churres y todavía en Miscua está la calle de la castañeda que va directamente a la unidad de plateros bueno atraviesa el imperico la atraviesa pero del otro lado del lado de Miscua no de plateros sigue estando la calle de la castañera que era el camino desde luego más amplio al estilo de principios del siglo XX hoy es una calle normal como la que está aquí en frente pero era una calle muy amplia una calzada bien empedrada bien pavimenta bueno con piedra bien acortada y entraban los carruajes que venían sobre todo de la parte del centro histórico de una huallín que así se le llamaba el transporte de esa época que iba desde lo que conocemos de San Ángel pasaba a Miscuac pasaba a Tacubaya a Puente de la Morena y llegaba al centro histórico llevando la mercancía que era el azúcar digo perdón la sal desde la época del imperio hasta acá desde ahí llevaban la sal desde esa parte de Miscuac y siguieron llevando ya para la época porfiriana lo que se llevaba era fruta porque Miscuac era un lugar donde había donde crecía muy bien los árboles frutales y los llevaban y además era centro de reposo para la aristocracia porfirista ¿no? y ahí está la casa de Limantur pero la calzada que llevaba a la castañeda era de grandes dimensiones y dicen que llena de naranjos por los dos lados por los dos costados tenía los naranjos y daba exactamente a la entrada del manicón pero bueno después la modernidad de eso se apareciera el periférico se dio una travesada luego levantaron las torres del trateros y lo hicieron la prepa y por eso se perdió pero pues me imagino que sí debe de conservar algo de de locura todavía el lugar muy bien pues yo quiero un aplauso aquí para la gente gracias gracias si bueno eso vale pero no quería yo dejar pasar el comentario se da la de José la cuarta vez que veo este cuento de la hasta Daniela y me quedé pensando estos de los de mentes los locos que están haciendo las figuras dijo paulad el cuento le ponió por casa y la lejue que se la pasen las filógenas bueno perdón ahí va mi ya ya hice el comentario con mi de forma hacer es literaria sí no prefiero la postaza por encima de Belére y si de mejor de confesar no no en el libro hay un epígrafe de Belére entonces hay cosas muy valiosas que es mi autor pero bueno lo que yo les voy a leer es no sé tal vez jalando un poquito el hilo de la locura es esto que se titula Humay Sin Fin el libro está en un libro en dos secciones una la denominé Ana del Aire que también es un coaxino no me di cuenta que bueno que me vino así las 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 palabras no Ana del Aire y ah pues sí saben que viven de ser este ay la locosa es el caso de la mujer que infundió vida a estos poemas y después me enteré que en los años setenta hubo una telenovena protagonizada por Angelica María que se llamó Ana del Aire que se llamó Ana del Aire que se llamó Ana del Aire no no bueno según he visto allá empezaban a ver imágenes a color el bañete y Andrés y Andrés y Andrés y Andrés eran los que se llamaban en la moto se disputaron en el aire de gana algo así también sabe esta Susana Alexander no un rapaz como él hablamos de los queridos por ser nos hablamos de los que se llamó entonces vamos a poner unos puntos aunque sea por un ancho obviamente el título ha generado referencia a la a la a la famosa poema de la de la más más y con no se igual a los jóvenes generaciones hay una película creando la vida de los protagonizados por Tarro Lumbracho igualmente los setentas que se llama Valsy Trim bueno ahí va aunque lo muevan pasos aprendidos grana es tu pie para subir al techo el mundo para abrir dentro de mi pecho la rosa cardinal de los sentidos luz uno y otro emiten destaguidos igual que busca pies mi suerte la hecho desalza como ellos el piso estrecho al diseño que trazan sus latinos su pie en los ojos al cielo sujetan como un par de zapatos enrolados en los cabos de luz por su abogeta siempre en sus dedos se escucha repleta cada esfera de su música y atamos a ellos hacen girar a este planeta bueno igual la tendencia de esta primera sección anda en el aire y en fin yo tengo mis pasivos para valorar este esquema del soneto pero si son composiciones básicamente de 14 giramos y tiene un título este se titula fugaz estrella estacionada en nubes por teolímpicos duro de tus ruinas razando a la constelación de Leo fue de razar la línea soberana que al círculo cruzó espíritu a él razado junto a la paterna casa por el cual de tus pies la sombra veo de mi cabeza encima como almohada ya no es metáfora decir nunca eso fue para mí que eres del cielo enviada por el parida y que siempre enbraseo de factos como estos vas o vienes cuando de noche mi adreno pienso en meteoritos estrenos con agua y aunque siempre él mismo es píbanme eso la página 26 ya tienen su lista de 26 oye dile permíteme que llegue el momento de con presencia bueno está la sección no está muy bien pues la 26 bueno vamos a la página 26 si retratos para un alma no verte es el precio de amarte y apenas justo sean mujeres que a diario veo sin amarte aunque con ojos voy a cienes y si oír tu voz no es posible verte abrer oídos adentro la vista innecesaria es mientras te mire con el pecho porque los retratos del alma suelen ser mejores que los del cuerpo deja pues que algún día corra similar la suerte de el hijo y por tener ser a los tuyos a cambio mis ojos de él el y eso de y lo hago esto tiene un depígado de poder ver no te da la del Pero, a lo largo de esas escenas, como un guó, o un sil, o pie, y un montaño. Estos noxos son del poema La Giganta de Molina. Quisiera ser una gota de aire que entre y salga de tus pulmones. Huesten en el pulsaje de tu sangre, que dejen tus techos ojalones de sal y ternura. Frente a un mundo ajeno, prefiero el desazón de la ufragia en tus espinos, antes de ser plantón que el tiempo de hoy, con la ballena blanca del día. Partícula que pelean en tus pulmones, que entre átomo de oxígeno y salga molécula de carbono doble. Ser parte de esa metamorfosis que opera en todo lo que es un toque. ¿Qué te parece que el día de otro programa es así, Miguel? Y luego nos... No, pero además de eso, quiero acelerar lo siguiente. Manejar el soneto en este momento es enormemente complicado. Primero, más allá de lo que han estado sonando de alfuzzi y demás, es porque prácticamente es un género olvidado en el interior de la presión. Pero, imbricar en el interior de los sonetos elementos, cosas, referentes de nuestro momento histórico, es todo un logro finalmente. Y es una recuperación también del sentido rítmico de esta poesía, que, repito, ha reído en alguna medida su sentido. Sin embargo, la profundidad misma del soneto tiene dos implicaciones también. Tanto su sonoridad, su musicalidad, como la contundencia. Esas intenciones palabras. Y sí, por eso quiero leer un poema, pero no es el otro fragmento. Pues mira, qué bien que tomas la batuta, la safeta y la palabra, como bien dice después de aquí del maestro. Bueno, pues adelante, con Caminante y sigamos. Va a leer Miguel y luego el maestro Juan Galván. Gracias. Bueno, voy a leer otro fragmento, pero de otro cuento. Señora del pecado, cómo devorar a una rata. Este cuento está dedicado a Armando Ramírez. Creo que tiene mucho de Armando Ramírez. Entonces, por eso se lo dediqué a él. Y bueno, empieza así. Las pisadas cautelosas de los gatos en el techo de lámina lo despertaron. Esa era la primera señal de que había llegado la hora. La segunda era el frío que se colaba por los muros de tabique rojo gastado por los años y después por la exigua y también vieja cobija por la que se tapaba. Voy a despertar a Úrsula. Pensó mientras incorporaba del sillón manchado y oloroso que le servía de cama. Envuelto aún en su cobija, salió de su cuarto e inmediatamente encontró el de Úrsula. Empujó la ventana hasta donde se lo permitió una pseudocortina de hule con flores de nochebuena. Adentro, a duras penas, se veía la imagen de San Martín Caballero iluminado por una pequeñísima veladora. Entonces comenzó a silbar una canción cabaretesca con rictus de pasión en el rostro. —Está bien, está bien, ya desperté —contestó Úrsula una vez que terminó la canción. Antes de levantarse, Úrsula apretó el foco de una lámpara de buró y este prendió al instante. La subió a una tabla que hacía las veces de repisa y esta última su vez de tocador. Abrió bien la ventana y la puerta y todavía bostezando, salió con una cubeta para traer agua. —Yo la traigo —gritó él, quitándose por fin su cobija café de mugre. Úrsula se quedó recargada en la puerta con las piernas cruzadas y con una mano apoyando la otra, sosteniendo su cabeza. Viendo el cielo, la runa, ensimismada, sirvó también la melodía con la que él la despertaba siempre. —Pon en la olla que está la estufa y prende también la de la comida —le ordenó cuando regresó con el agua. Después, ambos entraron a cuartucho. Ella sacó debajo del catre una caja de sopas de pasta que ahora está llena de ropa íntima femenina, toda de color negro y medias, muchas medias, enredadas y algunas atoradas por los broches de los sostenes. Él, por su parte, había vaciado el agua de la cubeta en la olla de peltre rosa y veía otra de aluminio con un líquido blanco-amarillo con dos patas y un guacal de pollo. —Come tú, yo no tengo hambre, pero antes echa el agua caliente, tatina y paga una cubeta, una cubeta con fría. Le volví a ordelar mi pasiva desnudándose. Úrsula se bañaba sin ninguna vergüenza frente a él, quien comía de la misma forma frente a ella. Algunos gatos se acercaron por la puerta, la ventana, por la ventana y el techo, atraídos por el calor del baño de Úrsula y por el olor a pollo de él, quien inmediatamente los ahuyentó. Ella se puso de pie dentro de una tina redonda. De su cuerpo salía un vapor tuene y embriagador. —¿Quieres la toalla? —le preguntó mientras se limpiaba los dedos en su pantalón. —No, mejor ve por mi vestido azul que está en la barba. Le contestó sacudiéndose el cabello con las manos. Un gato café dormía plácidamente sobre el vestido de Úrsula, que efectivamente estaba colgado en la barba que separaba la azotea de un precipicio de siete pisos. Él se acercó sigilosamente y con las dos manos se embocó al felino a la misma. Se escuchó un prolongado oñido y después un golpe seco. Los otros gatos de la terraza interrumpieron su sueño solo para volver a quedarse dormidos. Sigue, ¿no? —Muchas gracias. —Bien, pues, procedamos a la lectura del sueño de una tarde lluviosa con un epígrafe de Vicente Alexandre, un extraordinario poeta español que, precisamente víctima de tuberculosis renal, no pudo salir de la España franquista, pero era muy picante. —Para detener la lluvia tenemos labios como espadas que nubes cortan. No le diré al mundo malas palabras y huiré de la sal que este sueño absorba y no probaré alimentos impuros, ni nada que inflame como pandorga mi intestino, ni toleraré abscesos o cruzar mis labios como que otra. Si en tu beso el filo de su hoja envainan mis labios, ojo es de ciclón que elonga la eternidad de una gota de lluvia. —Mujer que completas y agrandas la obra vía de Dios, luego de que en la mía has puesto la santidad de tu boca. —Es ideal que te lo diga, maestro. Finalmente siempre, es a lo que estamos invitando, ¿no? Que los lectores hagan suyos estos libros. Y bueno, es una buena manera, pues, de tratar la conciliaría entendida como un acto inteligente de la sensibilidad. Bueno, bueno, pues, maestro, es un momento moral. —Ajá. —Gracias, maestro, Juan, por... —Sí, muchísimas gracias. —Por la enunciación. —Sí, claro, ¿no? —Por supuesto. Y, pues, no sé si alguien tiene algo que añadir. Invitadísimos a todos los eventos de Hayam Ushupa, que tiene el Centro Cultural. Presentaciones de libros, conciertos, exposiciones de pintura, obras de teatro. —Aquí los esperamos en Xochimilco, en Guadalupe Ramírez 180, esquina de Calión de Pensamiento, barrio de San Marcos. —Pues nada, yo quisiera que cerremos esta sesión con un poema que le da al maestro Jesús. Bueno, en Morano, si queréis agradecerles a los que nos están viendo y nos van a ver posteriormente con el video grabado aquí en la página de Aguas Poder Ediciones y también en la página de la Relote Ilustrado en Facebook. Y que seguramente después la vamos a subir también al canal de la Relote Ilustrado en YouTube. Y, bueno, pues, sí, les agradecemos porque, finalmente, para todo el arte, para todo lo que nos alimenta el alma o el espíritu, les requerimos tiempo. Entonces, les agradecemos este valioso regalo que es el tiempo que les ha brindado. Y, bueno, maestro Jesús Gómez Morán, tiene usted el sobreto en sus manos. —Muchas gracias, le agradezco mucho. Yo, conocido, expresado con el maestro Juan Garman y Paulín, hay todavía mucha historia que escribir dentro del género y de la forma poética del soneto. Y, bueno, le agradezco mucho la lectura que le hicieron hace un momento. Aquí me permito un... Ya vuelvo a la segunda sección, que es Estación de Ángeles, que le da nombre a todo el libro. Y, bueno, en esta etapa, ya se había bajado del avión. Ya no era tan difícil con ese libro. Si bien, ella hizo un viaje a Chile, hizo obedecer muchas partes del mundo, pero en particular, este... Ella, ella fue a mis ojos la primera vez para ver la isla en Chile, obviamente, en la casa de Lerona y demás. En una vez, en tantas libretas, me fui juntando esto que ahora da a la luz pública. Este... Tengo inclusive el croquis que me fue haciendo. Mira, aquí está la casa principal, me despoja las escaleras y a la playa, los salones que fue apartando de luz. Y, posteriormente, yo ya pude viajar a conocer el jacipo sagrado. Y, a raíz, un poco de esto, bueno, desde el entorno, ya lo conté, es que, este, ¿verdad? Aquí señaló, donde estarámos, ¿no? Ya digo, es el soneto del capital. Tiene un epígrafe, no, espero que funcione bien el tariano, no me cortaste, un poco de agua marina, de york y tapé, en un dolor y viento. Este es el gran poeta italiano, Dino Carvana. La isla negra no es isla, sino el sueño entre tinieblas y una mujer manchada del vino de mis besos. Inclenada mi amor como espina silvestre que mueve el soplo frío de correntes australes. Tú eres la sal que guardan en sus uñas las rocas y amanzas el oleaje que el viento echa a la playa. Inmenso calor de agua que mide tus latinos y tu corazón deja dañado en estos muros. Quiero que tus caricias y mi rostro las líneas borren como la niebla diluye el horizonte. Con alma de madera asinada en el patio, con su risa de almeja que el mar suelta en la costa, sigo con rastro que el traduce a lo que asciende como un nascendero de gaviotas y de almas. Antes de que tú les pidas esta transmisión, yo quiero señalar que aquí están a la venta ya los ejemplares que hoy presentamos algunos otros títulos de Aguas con Dediciones y como anticipó el maestro Opar, pues será un placer que podamos hacer un trabajo en la colección. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por la posibilidad y recordarles que como nos ofreció el espacio vamos a estar aquí presentando cada mes algunas de nuestras novelas. Gracias, Juan. Así es. Muchísimas gracias a todos a quienes nos están viendo, a quienes nos acompañaron en la presentación el día de hoy. Y bueno, como bien lo dijo Gregorio, aquí están a la venta los títulos del editorial Agua Escondida, también los títulos del editorial Hayan Ushú. Y bueno, pues esperamos la asistencia del público, de lectores. Este es un lugar que quiere acoger a todos aquellos que están interesados en la cultura y quieren tomarse un café en la alcaldía de Xochimil. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gracias por la policía. Gracias por las ediciones. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. 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 Hace rato, como mi profesor, quería comentar algo, no sé si alguien quiera comentar algo antes. Estamos distancias. Queremos así algo. Vamos, vamos. Bueno, alguna pregunta, reclamación. ¿Pero no va a ser una foto? Una foto. Una foto. Ya para levantarnos, sino más una foto del recuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.